Música 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 Queridas y queridos herborautas Hoy hablaremos sobre las úlceras esofágicas Una enfermedad que puede tener varios orígenes Por ejemplo, hepatitis C, hepatitis B, alcoholismo También puede existir una cierta predisposición genética Y desde luego la alimentación y la obesidad Son factores que pueden predeterminar o pueden influir en la aparición de las úlceras esofágicas Pero también acidez y reflujo puede influir a que se debiliten los tejidos alrededor de las venas Y las venas en el esófago empiecen a aumentar de tamaño Y en caso de extraño pueden reventarse y pueden causar hemorragia Lo que es una situación de emergencia y no debe atenderse con remedios caseros Pero con remedios caseros y hermales podemos prevenir esta enfermedad Y podemos disminuir los síntomas Primero que nada hay que arreglar la dieta Porque las úlceras se forman debido a que haya una poca flexibilidad Y poca estructura de las venas Y esto puede suceder no solamente en esófago sino en cualquier otra parte del cuerpo Quiere decir, la dieta vegetariana o flexi-vegetariana o flexi-vegana Es una condición básica para que podamos disminuir esos accidentes de sangrado de las úlceras Uno de los remedios importantes es añadir a nuestras ensaladas aceite de oliva Aceite de oliva contiene metabolitos secundarios importantes Que pueden disminuir la cantidad de colesterol que se sedimenta en las venas Y puede aumentar la flexibilidad de las mismas Y evitar que se abulten o que se revienten El té de hojas de olivo es un excelente recurso para bajar el colesterol Pero también, también, también para flexibilizar Afirmar y reafirmar las paredes de las venas Ruscus aculeatus es una planta que ayuda a flexibilizar las paredes de las venas De las venas en general Pero eso incluye desde luego las venas que están en nuestro esófago Un jugo diario de zanahoria con pedacitos de aloe vera Mezclados en una licuadora ayuda a suplementar al organismo a zinc Y contiene importantes sustancias desinflamatorias Debido a que esta dolencia está estrechamente ligada en mayoría de los casos A la contaminación del hígado Y a su incapacidad de realizar correctamente sus funciones Cardomariano será un remedio capital más importante para esta dolencia Se toma 20 gotas dos veces diarias diluidas en medio vaso de agua Una cápsula diaria de yuca shidigera ayudará a limpiar los riñones Limpiar el hígado y disminuirá la presión sanguínea sobre las venas varicosas en el esófago Bajar el estrés es también sumamente importante Ya que la respuesta del organismo al estrés ya sea de corto plazo o largo plazo Elabora complicados mecanismos hormonales en el cuerpo Donde participa cortisol y algunas otras hormonas Y que modifican el flujo sanguíneo en diferentes partes del cuerpo Y pueden predeterminar o pueden disponer a nuestras venas varicosas en el esófago A ser expuestas a sangrados Si te gustó el video ponle click me gusta Inscríbete a mi canal si todavía no estás inscrito Y deja tus comentarios con sugerencia de temas para mis próximos videos Chao Chao